El pasado sábado 2 de julio, el Consulado de México en Barcelona acogió la muestra de moda mexicana y el desfile de vestidos elaborados por los diseñadores mexicanos finalistas de esta edición. Dentro de la muestra pudieron apreciarse las creaciones de los egresados de Cime Moda, la diseñadora Carolina Angulo con su proyecto de calzado titulado Ojo de Dios y el diseñador Julio Cázares con una prenda que retoma la riqueza de la fiesta más generosa de México, la Guelaguetza. La inauguración del evento contó con la presencia de la maestra Marta Trujillo, en la compañía del Consul de México en Barcelona, el licenciado Fidel Herrera y el secretario de Ocupación de Cataluña, Joan Arello, entre muchas otras personalidades. La exhibición estará disponible hasta principios de septiembre en el Centro de Artesanía de Cataluña en Barcelona. Consulta más noticias en simemoda.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!